El mes de agosto siguen todavía los festejos del Día del Limio y en este caso en el merendero Panza Caliente. Sí, tal cual. Dijimos, lo hacemos a fines de agosto, así ya todos hacen lo suyo y después podemos hacer nosotros lo lindo, ¿no? De Panza Caliente y la convocatoria de los chicos. Contanos, ¿cuántos son los chicos que están aquí asistiendo normalmente durante todo el año, no? Ahora estamos en 150 niños, más la mamá y los abuelos, como verás, los papás. Pasamos los 250, así que mucho trabajo, pero por sobre todas las cosas mucho. ¿Hace cuánto que están con el merendero? El merendero nace el 17 de julio del año pasado. Nosotros venimos asistiendo en situación de calle ya hace 6 años. Lo hacíamos en nuestra casa y bueno, un día dijimos, nos apostemos a más y acá está, nació Panza Caliente. ¿Colabora la gente? Sí, totalmente, totalmente. Nos apoyan un montón. Pero como siempre digo, ¿no? Todo es poco por la cantidad de necesidad que tenemos. ¿Qué es lo que más necesitan ustedes? Todo. Todo. Todo porque damos meriendas, si bien es un merendero, también damos ropa, damos abrigo, damos calzado. Todo, si nos dan una cama, se va una cama, si entra una cocina, se va una cocina, una heladera. También los sábados estamos para dar almuerzo. Cuando hay alimentos y tenemos, damos bolsones de alimentos. Cuando tenemos, juntamos muchos juguetes que los lavamos, los dejamos impecables, ahí damos juguete. O sea, todo. ¿Qué edad aproximadamente son los niños que vienen aquí, a partir de qué edad? Desde Díaz a 77 años. Esta es la realidad. Porque tenemos familias, tenemos abuelos, tenemos abuelas. Así que se comparten una familia, una familia grandota. O sea que es el primer aniversario, entonces. Sí, por eso festejamos todos juntos. Día del niño, hoy cumplimos, tenemos los cumplemés que se hacen a fin de mes. Tenemos 11 cumpleaños, entonces se los sumamos al festejo del Día del Niño. Y me imagino vos, como hija, estarás muy orgullosa de tus papás, ¿no? Sí, muy orgullosa. ¿Vos también colaborás con ellos? Sí. ¿Qué opinás cuando ves así esta cantidad de chicos que vienen acá y que tus papás, en cierta forma, los están ayudando mucho, ¿no? Porque ellos también estuvieron en situación de calle. Sí, es muy lindo. ¿Y tu hermanito qué dice? Sí. ¿También están contentos? Sí. Bueno, muchas gracias y, bueno, que sigan los éxitos y ojalá que mucha gente pueda seguir ayudando. Sí, tal cual, como siempre digo, el que nos quiere dar una mano acá es Pansacaliente BCP. A ver, te va a llorarse los apetitos nuestros, lo que es la página del FEI. Y los teléfonos nuestros de Carlos Paz, 03541-6502-41 el mío, 31-70-45 el de mi gorba. Y Brasil 445. Acá está Pansacaliente lunes, miércoles, viernes y sábados a la mañana. Así que quien se quiera sumar a este sueño que es divino, bienvenido, los invitamos, como siempre decimos, ¿no? Entre todos podemos hacer mucho. Contanos, ¿hace cuánto que traes a tu nena aquí al merendero? Bueno, hace un año ellos mandaron unas tarjetitas, andaban repartiendo y decidí traerlo porque era solito y no tenía amiguito y era muy peleador, malo. Y bueno, acá aprendió a compartir, le enseñaron a compartir entre ellos, a que todos sean buenos, no se peleen. Y a él le gusta y bueno, a mí también, nos sentimos bien, como que en casa tenemos a veces problemas, venimos acá y nos olvidamos de todo. Y nos enseñan muchas cosas buenas, también tenemos cosas de bendición, nos enseñan a rezar mucho, a creer más en Dios y todas las cosas lindas. Así que, y muchos nos ayudan muchísimo, sí. ¿Qué podés decirnos de Cristian y Gabriela? Bueno, yo creo que fueron unas personas que vinieron, nos mandó Dios para ayudarnos, para que... Yo eran las únicas personas que vinieron y dijeron, les vamos a ayudar a toda la gente porque era un barrio que ni nadie venía, ni nos daban un vaso de gaseosa. Ellos nos dan la leche, ahora nos dan la comida, muchas cosas lindas que... O sea, que más allá, digamos, de la parte por ahí que lo trajiste para comer al nene, también fue para tener una relación con los demás. Sí, como que somos una familia ahora, mayoría ya... Muchos que éramos vecinos que hola y chao, ahora no, llegamos y estamos todas juntas, compartimos todo, comemos todos juntos, tomamos la merienda. Con Cristian, Gabi también, ellos se sientan con nosotros, charlamos, si tenemos problemas hablamos con ellos, también nos dan mucha ayuda. Dani, ¿y son todos aquí del barrio o también vienen de otros lugares? Vienen del barrio Colina, de todos lados vienen, de Playas de Oro, todo porque se entregan por el Facebook o las mismas familias los invitan y empiezan a venir, así que... Éramos poquito al principio y ahora ya somos muchísimos. Así que muy agradecida entonces. Sí, demasiado, mucho, muy mucho. Ojalá que sigamos con mucho más años. Me estaban contando también que estaban haciendo unos cursos por ahí para darle trabajo a ustedes el día de mañana con un certificado. ¿Lo estás haciendo? Yo sí, hacemos el curso de uñas y también tenemos corte y confección que nos enseñan a coser. Yo traigo la ropa de mi nene y la arreglo acá y bueno, el viernes nos rendimos el analítico para que nos den el resultado, a ver si ya nos dan la nota y tenemos el diploma de las uñas. El tema de... ¿Y te ves acá un futuro trabajando eso? Sí, porque sí, me gusta, me compré muchas cosas. ¿Sí? Mi hermana, porque tengo un solo hijo varón, así que mucho que a él no. Pero mis hermanas, mis primas y demás, sí. O entre nosotras también acá nos ayudamos y nos hacen. Porque la mayoría tenemos muchos varones, no muchas niñas. Así que estamos, sí, muy lindos. Nos enseñan muchas cosas buenas y lindas. Yo creo que sí, porque por ahí traemos ropa de alguna otra persona y la arreglamos y nos pagan por hacer eso. ¡Gracias!